Nacido con humilde Para mi suerte me despidió mi madre Me despidió mi padre con su bendición Porque yo tengo todo y no tengo a mis padres Y con toda mi raza me pongo a brindar El día que yo me muera que me entierren en mi pueblo Que me lleven la banda y se pongan a tocar A mi no me vencieron las penas y fracasos Luché a brazo partido por tenerlo mejor Sería mi destino, mi lucha y mi ley Que se apusó este todo mi sangre de rey DJ R1C Que lo tengo todo, lo tengo a mis padres Y con toda mi raza me pongo a pistear El día que yo me muera que me entierren en mi pueblo Me entregan al norteño y se pongan a cantar A mi no me vencieron las penas y fracasos Luché a brazo partido por tenerlo mejor Sería mi destino, mi lucha y mi ley Que se puso ante todo mi sangre de rey